En realidad 2017, candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires. Ahí Daniel Scioli quiere jugar, ahí Sergio Massa quiere jugar, Florencio Randazzo también seguramente va a intentar. En realidad 2017, candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires, ahí Daniel Scioli quiere jugar, ahí Sergio Massa quiere jugar, Florencio Randazzo también seguramente va a intentar. ¡Gracias!